El asesinato de Lincoln fue uno de los acontecimientos más tristes de la historia de los Estados Unidos. Miembros de alto rango del gobierno americano, incluyendo el vicepresidente Andrew Johnson y el secretario de Estado William Seward, fueron atacados esa noche por los conspiradores. Pero no fueron las únicas personas afectadas y es aquí donde entra la familia Radbom, Clara y Henry, quienes tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y el momento incorrecto. Clara ni siquiera debía estar en el teatro Ford esa noche de abril. Ella en su entonces bello prometido Henry Radbom asistir a una petición de la primera dama Mary Todd Lincoln, tras la reciente victoria de la guerra civil. Los espectadores del teatro estaban de humor para celebrar, pero como bien se sabe la historia, la celebración se interrumpió cuando John W. Wood irrumpió en el palco del presidente y le disparó en la cabeza. Tratando de detener el asesinato, Radbom agarró el brazo de Wood, pero él lo apuñaló y logró escapar. Luego del asesinato de Lincoln, la familia Radbom se pasó visitando a varios médicos y spas en busca de alivio para la dispepsia crónica de Henry, pues él se culpó en todo momento del asesinato del presidente. No por nada estuvo con una dolencia estomacal que lo atormentó durante años después del asesinato. Henry también sufría de angustia mental, estaba nervioso, receloso y a menudo irracional. Se convenció de que su esposa lo dejaría y se llevaría a sus tres hijos con ella. Durante esos años corría el rumor que Clara Harris aún tenía el vestido manchado de sangre de aquella noche y que ese objeto podía ser utilizado para convocar al fantasma de Lincoln. Sólo así podían explicar que Henry cada día estaba peor, pues esos espíritus lo atormentaban. Gracias a todos los problemas y con un asesinato sacado directamente del resplandor, Henry Radbom le disparó a Clara y se apuñaló a sí mismo con un cuchillo. Aun con las heridas, Henry sobrevivió y fue declarado culpable de asesinato, pero terminó internado en un asilo después de ser declarado loco. Su culpa de presión lo consumieron, tanto física como mentalmente, hasta que simplemente se quebró. John Scott Harrison tenía la rara distinción de ser la única persona que era hijo de un expresidente de los Estados Unidos, de William Henry Harrison, y padre de un futuro presidente, Benjamin Harrison, de tal palo tal astilla. Y no conforme con ello, también tiene la rara distinción de ser víctima de una cámara de disección parecida a la de Leatherface. Como antiguo congresista de Ohio, el propio mandato de John Scott Harrison en la política tuvo muchísimo éxito, lo cual explica porque tanta gente asistió a su funeral el 25 de mayo de 1878. Durante la ceremonia, los dolientes notaron que alguien había robado la cercana tumba de alguien llamado August David. Preocupados porque John Harrison pudiera tener el mismo destino, sus hijos colocaron tres grandes piedras atadas con cemento en el ataúd. Dijo, se necesitaron 16 hombres para levantar las piedras, estaba asegurado. Como precaución adicional, se contrató a un guardia para ser de vigía durante todo un mes. El principal sospechoso de los acontecimientos era el señor Devin, quien tenía la necesidad de estudiar los cadáveres en la escuela de medicina cercana, por lo que se obtuvo una orden de registro para el colegio médico de Ohio. Su búsqueda descubrió múltiples hallazgos macabros, incluyendo una caja con partes de cuerpos destrozadas y el cadáver separado de un bebé de seis veces. Pero más repugnante aún era un cadáver enmascarado y desnudo colgando de una cuerda. Curiosos le quitaron la máscara, y esta, sí, revelaba el rostro de John Scott Harrison. Su cuerpo había sido robado en menos de 24 horas después de su entierro, a pesar de todas las precauciones. Pero, ¿qué hay de Augustus Devin? Pues más tarde fue descubierto encurtiendo en un barril en la Universidad de Michigan. Banda, ¿qué cojones haces en mi casa, tío? Tú fuiste el de los sonidos. Y sí, no me arrepiento de haberlo hecho. Era totalmente placentero. Eso me pasa por invitarte a mi Discord. ¿Saben qué, muchachos? Muchas gracias por haber acompañado estos tres videos de Halloween y cuiden sus casas. Porque estoy en todas partes. Hashtag BandaPagels y Colo. A ver, dime si lo quieres así o le cambio a Alex. Like y sup.